Bueno, pues buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. En el día de hoy hablaremos mis compañeros, José Antonio, Diego y yo, que me llamo Toñi. Os hemos convocado para comentar a todos los ciudadanos de Novelda la planificación de las distintas actividades que llevaremos a cabo en este mes de enero. Bueno, seguidamente, a partir de ahora, todos los meses, a final, la última semana de cada mes o la primera del mes siguiente, iremos informando de las distintas actividades que vamos a planificar y que llevaremos a cabo para que todo el municipio de Novelda, toda la gente, pueda participar. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañera Toñi, este mes de enero vamos a tener una serie de actividades. Respecto a las actividades para este mes, tendremos asamblea el día 18, tendremos una mesa puesta en el mercado de abastos este sábado 17, por la mañana, de 9 y media a 1 aproximadamente. También tendremos la presentación del círculo Novelda, si se puede, y del Consejo Ciudadano, junto con la Secretaría Municipal del partido, el próximo día 23 de enero, en este mismo sitio, aquí en la Casa de la Cultura, a partir de las 8 de la tarde. Y, además, pretendemos con esa mesa informativa del próximo sábado, día 17, escuchar las propuestas de la ciudadanía de cara a elaborar nuestro programa electoral para las próximas elecciones municipales de mayo de 2015. Y nada, todo aquel que esté interesado en participar con nosotros, en construir, en colaborar, pues recordar las próximas citas, día 17 de enero y día 18 de enero. El día 18 será a las 11 y media en el Parque Unión Musical-La Artística, donde haremos la asamblea número 19. Con la programación, como han comentado los compañeros, para el día 23 de enero, viernes, tendremos a las 8 de la noche, aquí en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, la presentación de Podemos Novelda oficialmente. En la misma abarcaremos, desde los inicios de la formación hasta la actualidad. Igualmente, expondremos el proyecto municipal que tienen nuestros miembros preparados. Seguidamente, para el día 27, martes, ahí sí que tendremos la segunda charla que organiza Podemos Novelda. En este caso, contaremos con la presencia de nuestro compañero de Podemos Monovar, Francisco Martínez Navarro, y tratará sobre la auditoría pública de la deuda. Francisco forma parte de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda del Vinalopó. Así que invitamos a todos los ciudadanos que lo deseen a que puedan venir y participar, porque Francisco estará encantado de responderle sus preguntas. Seguidamente, José Antonio va a hablar ahora de nuestras redes sociales. Como ha dicho mi compañero Diego, estamos en las redes sociales, estamos en Internet. Nos podéis encontrar a través de… en Internet tenemos en WordPress una página web, se llama podemosnovelda.wordpress.com. También tenemos un correo electrónico, a través del cual podéis enviarnos propuestas, ideas, sugerencias, preguntas, que se llama podemosnovelda.com. Y además estamos en las redes sociales, estamos en Facebook como podemosnovelda y en Twitter como arroba podemosnovelda. Gracias. 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 Gracias.